No importa cuántas veces has caído, te puedes levantar. Cristo, oh Cristo, ven y llenanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Bueno, bienvenido a esta semana donde estudiaremos el capítulo 51 del libro El Deseo a Toda la Gentes, el capítulo que se llama La Luz de la Vida, un capítulo muy hermoso donde vamos a estudiar algunas de las facetas que tiene Jesús para nosotros. Dice un texto así, Era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de las olivas y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo. Cuando Jesús dijo, señalándolo, yo soy la luz del mundo. Increíble. Jesús utilizaba cualquier momento para extraer una ilustración, para compartir un mensaje. Jesús compartió los grandes misterios del cielo y los grandes misterios del plan de la salvación con las más sencillas ilustraciones posibles. Trataba de mostrarse como alguien que es la luz para las personas, personas que se encuentran en tinieblas, quizá porque están andando en el camino equivocado, quizá están en tinieblas espirituales y Jesús se venía a mostrar como la luz, pero decía, ¿cómo hago para que comprendan? No solamente por las palabras que yo soy la luz del mundo, sino que entiendan lo que les trato de decir. Aquí fue cuando miró y estaban cayendo los rayos del sol que salía y pegaba sobre el oro, sobre el mármol del templo, iluminaba y llenaba de esplendor el templo en aquella ciudad de Jerusalén y dijo, yo soy la luz del mundo que ilumina cualquier oscuridad, que puede darte un camino lleno de claridad. Nosotros encendemos la luz cuando todo está muy oscuro y cuando no vemos con claridad y Jesús es como esa lámpara, es como esa luz que necesitamos encender en nuestra vida para poder mirar con claridad. Jesús es la luz del mundo, Él no tiene una luz para ofrecerte, Él se ofrece a ti como una luz que guía tu camino. Yo quiero hoy invitarte a que puedas probar con Jesús y con esta faceta de Cristo que puede bendecir nuestras vidas, que puede darte mucha claridad. El mensaje del Evangelio, la palabra de Dios es una luz en nuestro camino, nos ilumina porque nos da respuestas a preguntas que antes no teníamos o respuestas que no teníamos a preguntas acerca de la vida, acerca del futuro en la Biblia, en Jesús se encuentran muchas de esas respuestas, puesto que Él es la luz del mundo. Pregúntale a Jesús alguna duda que tengas, en Él se encuentran todas las respuestas a tus inquietudes y se encuentra la luz que ilumina un camino lleno de oscuridad. Que Dios te bendiga.